Entonces, vamos a empezar con el conflicto, el conflicto, el conflicto, el conflicto, los clientes, los clientes, los clientes, los clientes de los clientes... Hoy por ahí estamos, las tres de semana y tenemos prácticamente 7 mil páginas por internet, que se han podido entrar hasta un plato... 8 mil páginas de la unidad de viaje, que bajan desde el año pasado a las diez de semana. y este mes pasado tuvimos casi unos años